Y ahora nos vamos a ir en vivo a un acto oficial del presidente Javier Milley, quien se encuentra con esta visita oficial de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Nos vamos entonces en vivo a escuchar lo que está sucediendo en este acto oficial. Y el presidente Biden y el secretario Austin nos encomendaron a mí y a otros funcionarios viajar a la Argentina para continuar fortaleciendo nuestra relación bilateral que ya lleva 201 años y también nuestros valores comunes de la democracia y la libertad. A big thank you to Minister of Defense Petri, Chief of the Joint Staff ESOC, Brigadier Mango, Argentina Air Force Chief, Argentina's Civil Protection Agency, my Department of Defense Security Cooperation Office Argentina, the C-130 Program Manager Mr. Dave Wilson, former U.S. Air Force Section Chief Lieutenant Colonel John Contreras, all who made all of this hard work who made this donation ceremony possible. Quisiera agradecer en particular al señor Ministro de Defensa, el doctor Petri, al jefe del Estado Mayor Conjunto, el Brigadier General Isaac, al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, el Brigadier Mengo, a la Agencia de Protección Civil de la Argentina, a la Oficina de Cooperación en Materia de Seguridad del Departamento de Defensa, con base en la Argentina, al gerente del programa a cargo de los aviones C-130, el señor Dave Wilson, al ex jefe de sección de la Fuerza Aérea Estadounidense, Teniente Coronel John Contreras. Gracias a todos ellos porque gracias a su ardua labor fue posible esta ceremonia. A los Estados Unidos y la Argentina los une una amistad y una colaboración que ya ha superado el Bicentenario. Nuestro vínculo reposa sobre un compromiso inquebrantable con la democracia y los valores subyacentes del respeto a los derechos humanos y al respeto al Estado de Derecho. Hoy, algunos de esos valores, esos valores democráticos, están bajo ataque, tanto aquí en la hemisfería occidental y en todo el mundo, cross-cutting threats from maligned state actors and transnational criminal organizations, coupled with transboundary challenges, such as economic insecurity and climate change, endanger the safety, security and prosperity of our citizens. Hoy, algunos de estos valores democráticos son objeto de ataques, tanto aquí en el hemisferio occidental como en el resto del mundo. Las amenazas transversales que plantean actores estatales maliciosos y las organizaciones delictivas transnacionales, combinados con retos transfronterizos como la seguridad económica y el cambio climático, ponen en peligro la seguridad en todos sus aspectos y la prosperidad de nuestros ciudadanos. Estos retos menoscaban las instituciones democráticas y al mismo tiempo la confianza de la población, sobre todo la confianza en la democracia. Por lo tanto, este es un llamado a la acción. Cooperation, integration and interoperability amongst our allies, partners, non-governmental and private sector organizations is critical to maintaining the strategic advantage against these challenges. It's what I like to call team democracy. La cooperación, la integración y la interoperabilidad con nuestros aliados, asociados, ONGs, organizaciones del sector privado es esencial para mantener la ventaja estratégica que tenemos de cara a estos retos. es lo que me gusta llamar team democracy, el equipo a favor de la democracia. Argentina is a critical member of team democracy. And on behalf of team USA, it is my pleasure to present this C-130 aircraft to Argentina and to the first brigade of the Argentinian Air Force. La Argentina es un miembro fundamental del equipo a favor de la democracia y en nombre del equipo de los Estados Unidos, es un placer presentar esta aeronave C-130 a la Argentina y a la primera brigada de la Fuerza Aérea Argentina. This is a tested, proven and reliable aircraft for troop transport and austere runway operations. It is the perfect aircraft for the Argentine Air Force operations. Se trata de una aeronave probada y fiable para el transporte de efectivos y para operaciones austeras en pista. Es la aeronave perfecta para la Fuerza Aérea Argentina y sus operaciones. The C-130 can do it all, from routine transport to humanitarian and disaster relief operations to supporting Antarctic scientific research. Esta aeronave C-130 sirve múltiples propósitos, desde actividades rutinarias de transporte, hasta operaciones de asistencia humanitaria o alivio de desastres o actividades de investigación científica en la Antártida. The donation of this $34 million aircraft from the United States will have a direct impact, a direct and immediate positive impact on Argentine aviation operations, increasing C-130 capabilities by at least 25%. This donation is a testament to the deep relations shared between the United States and Argentina and demonstrates the power of partnership. La donación de esta aeronave de 34 millones de dólares tendrá un efecto directo, inmediato y positivo en las operaciones de aviación de la Argentina, ya que incrementará en al menos un 25% las capacidades de las que dispone la Argentina a través de sus aviones C-130. La donación es testimonio de los estrechos lazos que unen a los Estados Unidos y la Argentina y constituye un ejemplo más del poder de la colaboración. The United States stands shoulder to shoulder with Argentina as a strategic partner. Estados Unidos continúa trabajando codo a codo con la Argentina desde su lugar de socio estratégico. Por último, lo que transmitiré al presidente Biden y al secretario Austin es el contagioso espíritu positivo de la Argentina. Es verdaderamente fabuloso. Juntos estamos abocados a promover la democracia y contrarrestar los desafíos a los que nos enfrentamos hoy para garantizar un mañana más seguro y más próspero. Siempre juntos. Muchas gracias. Acto seguido, se realizará la firma del convenio para concretar la transferencia del avión de transporte Hércules C-130.